Chiquillos, yo les había dicho, mientras sigue lloviendo, estábamos mirando ahí imágenes que llueve, 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 ahora sí que está lloviendo como más en serio. Yo les había avisado al principio del programa que iban a venir dos señores de Cáritas de Santiago. Tengo a don Mario Noguer, encargado del programa de adulto mayor de Cáritas Chile, y a don Jorge Díaz, encargado de la participación ciudadana de Cáritas Chile. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este día tan lluvioso, que daba más ganas de quedarse en su casita o en su oficina. Muchas gracias a usted por esta invitación. Oiga, don Jorge, partamos por usted. Fíjese que yo, ojeando hace unos días, ojeando, no ojeando, navegando por internet, me encontré que en la página de ustedes aparecía un avisito que dice, tu vida está llena de historias que merecen ser contadas. Cuéntenos de qué se trata ese concurso. Por supuesto, pero primero una clarificación. Cuente. Venimos de Santiago, pero de la Pastoral Social Cáritas Chile, que es de la conferencia... De la conferencia episcopal. Episcopal, porque se podría entender Cáritas Santiago de la Sobispado. De la Sobispado, y no, y ustedes son de la conferencia episcopal. Correcto. Este es, ya lanzamos la cuarta versión de este concurso literario nacional, Líneas de Vida. Y en la cual es una invitación para todo y toda adulta mayor que quiera, de alguna manera, expresar, escribiendo, ya sea a través de una obra narrativa o un poema, alguna vivencia. Este ha sido un concurso bastante interesante, porque cada año la participación ha sido mayor. En la primera versión participaron, recibimos como alrededor de unas 350 obras. En la segunda versión, unas 950 obras. Y en la tercera versión, el año pasado, alrededor de 2.000 obras. Por lo tanto, la participación que ha tenido de parte de los adultos mayores, para nosotros nos llena mucho de alegría. Y consideramos que es un espacio muy relevante en cuanto a visibilizar a esos adultos mayores que muchas veces, por nuestra cultura que estamos desarrollando, los dejamos de lado, los invisibilizamos. Y es, creo y creemos, que es un gran espacio en cuanto a participar por parte de ellos. Y es un concurso en el cual invitamos a todos los adultos mayores a participar. ¿Tema libre? ¿Formato libre? ¿Hay ciertas restricciones? ¿Hasta cuándo pueden participar? El cierre del concurso es el lunes 24 de julio. Todavía tenemos tiempo, entonces. Todavía quedan ahí un par de semanas. Puedo mandar novela, puedo mandar poesía, puedo mandar lo que sea. Formato libre. Hasta tres obras se pueden enviar. Por persona. Y, como usted dice, es libre. Formato libre. Ya, ya, correcto. Pueden ser dos poesías, una narrativa o tres poesías o tres narrativas, en fin. Perfecto. ¿Y cuál es el sentido? ¿Por qué invitar a los adultos mayores a hacer que estas historias, dicen, las historias que ustedes pueden escribirnos, merecen ser contadas? ¿Por qué? El sentido, justamente, es rescatar la memoria histórica de los mayores. Cada uno de nosotros somos producto de una historia y no estaríamos acá si es que no hubiese sido gracias a nuestros padres, que nos cuidaron, nos alimentaron y nos protegieron en alguna época de la vida. Por lo tanto, el que ellos puedan escribir significa trascender, significa que pueden contarnos cómo era el país, qué es lo que pasaba, cómo era la sociedad. Estas historias que a veces van de boca en boca, que nos van contando los mayores y que no podemos construir la sociedad del futuro si no pensamos también en mirar qué es lo que pasaba antes. El espíritu de este concurso, en el fondo, tiene que ver también con mantener viva esa memoria, pero también con rescatar ese conocimiento, esa sabiduría que los mayores nos han ido entregando. Y también somos unos convencidos que adultos mayores escribiendo, haciendo cosas por otro, van a estar en mejores condiciones. La autoestima les va a subir y además pueden descubrir que son capaces de hacer muchas cosas en esta etapa de la vida y contribuir a la sociedad. Perfecto, pero no solo de concursos vive Cáritas, que depende de la conferencia episcopal. Cuéntenos un poquito más, ¿qué desarrolla Cáritas? Siempre escuchamos hablar de repente por ahí de Cáritas, de las distintas actividades que desarrolla. Cuéntenos un poquito de qué se trata Cáritas. Cáritas Chile es una institución con más de 60 años de vida, con un trabajo tremendo históricamente. Históricamente, en los relatos antiguos no hablan de que Cáritas le prestó ayuda al hogar de Cristo, porque Cáritas recibía mucha ayuda internacional. Sí, ¿ahora ya no? Ahora no es, no, porque Chile hoy día es un país que es miembro de la OCDE. Correcto. Entonces somos más poderosos y no somos sujetos de... Entonces nos quitan esa ayuda. Claramente, eso juega en contra. A pesar de que hay otros problemas que se nos producen en nuestra sociedad. Por lo tanto, Cáritas tiene un amplio trabajo desarrollado y en temas puntuales como en la emergencia. La emergencia es un trabajo que se desarrolla y que ha estado en la historia de este país. Y son actividades permanentes de ustedes. Permanentes, porque hay un equipo dedicado a eso y el resto de los compañeros también vamos apoyando cuando hay una situación de emergencia. Los terremotos, las grandes catástrofes del país. Cáritas Chile ha estado presente con ayuda propia y con ayuda internacional para poder responder a las necesidades que se van presentando. Puntuales. Pero cuando no está eso, ¿qué hace Cáritas? Uno de los temas es el que trabajamos nosotros casi del año 70, son los primeros registros escritos que encontramos del inicio del trabajo con las personas mayores. O sea, este no es un tema reciente, sino que tuvo que ver con la formación de los clubes parroquiales en esos años y cómo se empezó a generar. Y cómo hoy día tenemos más de 3 millones de personas sobre los 60 años. Y lo cual es un tema muy importante, muy potente. Y parece que va a ir creciendo cada vez más, ¿no es cierto? Absolutamente va a crecer más y eso implica una responsabilidad tanto para la iglesia como para el Estado y la sociedad en su conjunto de estar preparados en tener respuesta. Yo siempre pongo este ejemplo. En una parroquia, en una eucaristía, ¿cuántos adultos mayores hay? Creo que me puedo quedar corto y diciendo el 90. Sí. ¿No es cierto? ¿Quiénes son las personas que prestan servicio, los voluntarios, los laicos, los sacerdotes, las religiosas, los obispos? También, si uno saca la cuenta, muchos mayores. Entonces, la iglesia no está ajena a ese fenómeno que está pasando en la sociedad, este envejecimiento. Lo cual, debo decir, puede ser una muy buena noticia. Porque la mayoría de la gente lo ve como algo negativo. La vejez es como algún problema. Pero también encontramos a muchas personas mayores prestando servicio, ayudando a otros, siendo solidarios. Eso muchas veces no aparece, no aparece en la prensa ni en la televisión. Pero creo que ahí hay un valor tremendo. Y hoy día, cuando uno se pensiona, vuelve a nacer también. Porque puedo desarrollar un montón de otras cosas en estos 10, 15, 20 o 30 años más de vida que me quedan. Oiga, don Jorge, pero no solamente ustedes tienen voluntarios que sean mayores. Y no solamente van hacia la parte del adulto mayor. También hay muchos jóvenes. Nosotros vemos de repente que hay jóvenes que se acercan a ustedes específicamente, se preocupan específicamente del adulto mayor. Es algo que me conviene mucho saber. No, hay varias líneas de trabajo. Lo que señalaba Mario, el tema de la ayuda frente al tema de la emergencia, esa es una misión clave por historia de Cáritas, la ayuda social. Cuando nos encontramos en muchos clubes de adultos mayores, muchos de ellos se acuerdan haber recibido en tiempos muy precarios el tema del queso, la mantequilla. Claro, es lo típico, ¿no? Uno se acuerda del queso de Cáritas, sí. Pero está también el tema del medio ambiente, a partir de los mensajes y del último mensaje del Papa del cuidado de nuestra casa. Entonces hay toda una línea de trabajo ahí, de trabajo con comunidades, el tema del cuidado del medio ambiente. Está también, hay todo un área de la temática de salud, hay otra temática del tema de trabajadores y temporeros. Por lo tanto, el trabajo es bastante diversificado desde el punto de vista de la promoción de la dignidad humana, la promoción de los derechos y, como tema central, esta actividad social con las comunidades, pero específicamente con las diócesis. Correcto. Don Mario, cuénteme una cosa. ¿Cuáles son las actividades específicas que tienen con respecto, por ejemplo, de adultos mayores? Porque hemos hablado mucho de que vamos para ese lado, que lo protegemos para ese lado, pero ¿cuáles son específicamente las actividades que tiene Cáritas Chile con respecto de los adultos mayores? Hemos desarrollado algunas acciones fundamentalmente en el ámbito de la formación. Tenemos un curso de formación literario, perdón, literario no, curso de formación gerontológico, que hemos desarrollado en alrededor de 12 diócesis, donde han pasado y participado más de mil adultos mayores. ¿De qué se trata esta gerontología social? Cuéntenos un poquito, ¿es como saber envejecer? La gerontología, en el fondo, es una disciplina que abarca, a diferencia de la geriatría, abarca todos los ámbitos del envejecimiento, lo espiritual, lo social, lo psicológico, lo antropológico, todos los elementos y lo biológico. Correcto. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es desarrollar este proceso de formación, en el cual usamos una metodología muy sencilla, porque muchas veces las personas mayores nos van mostrando y nos van diciendo que hay cosas que no nos entienden. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, justamente es cuando nosotros decimos el lenguaje y tenemos que adaptarlo para que todas las personas mayores puedan entenderlo. ¿Y estos son cursos? ¿Estos cursos son abiertos? ¿Dónde se dan? ¿Puede cualquiera entrar a...? Se dan en las dioses. De hecho, aquí en las dioses San Bernardo lo hemos hecho. En septiembre tenemos comprometido la participación acá mismo, en el Obispado, donde nos reunimos a trabajar. Y nosotros nos ponemos de acuerdo con los encargados dioses sanos de la pastoral social o de adulto mayor, donde decimos que trabajamos entre 20 y máximo 30 personas, más o menos. Ya, ya. Como te decía yo, es una metodología muy antigua y conocida por la iglesia, en ver, juzgar y actuar. Es muy lúdico, donde las personas tienen el protagonismo. ¿Y qué temas trabajamos? Reconocer el proceso de envejecimiento, conocer la realidad de la de mi entorno, vivir en familia y construir comunidad, por una vejez con dignidad. Las personas mayores, la agenda internacional, qué elementos a nivel internacional hablan del envejecimiento, qué acuerdos internacionales, las políticas públicas para las personas mayores en Chile, cómo son, cuáles son y cómo ellos también pueden trabajar para influir en esas políticas públicas. La dependencia de las personas mayores, el desafío del siglo XXI, entendiendo que la dependencia es un elemento que ha cruzado la vida y que en la vejez muchas veces tenemos algunos mayores grados de dependencia, pero lo cual no invalida y que podemos hacer muchas más cosas. La atención a las personas mayores es una responsabilidad de todos. Hoy día quienes cuidan a los mayores, fundamentalmente son las mujeres mayores, que han cuidado generaciones. Y eso, cuando hablamos con el Estado, es algo que tenemos que decirlo. Porque hay países en los cuales se paga a través de los impuestos esto. Y acá lo hacemos a través de la voluntad, del voluntariado, de la solidaridad intergeneracional, todos esos temas. Y con la esperanza de día, más casos se van a ir produciendo. Exacto. Hablamos también del cuidado y cuidadores. Cómo también soy cuidador, cómo puedo cuidarme yo también y cómo puedo formarme en distintos talleres y cursos como cuidador, cómo aprender a cuidar. Porque a veces en mi familia yo tengo una persona mayor, mi padre, mi madre, y no sé, nadie nos enseñó cómo entender qué hacer. Entonces vamos trabajando eso. No tenemos paciencia muchas veces, ¿no? Claro, claro, a veces nos cuesta un poco la paciencia. Yo siempre relato a mi hija cuando me dice, ah, la abuela me está preguntando diez veces lo mismo, no importa. Le responderá diez veces. Claro, cuando tú eras pequeña, ella te respondía diez veces. Por lo tanto, hay que tener la paciencia necesaria. Obvio que sí. Entonces esa es una línea de trabajo que vamos desarrollando. También hacemos acciones por el buen trato, los temas de incidencia. ¿Y eso a nivel de dónde los hacen? A nivel nacional. Nosotros convocamos a través de las diocesis, convocamos grupos de dirigentes en Santiago, donde hacemos un encuentro nacional. Llegan 80, 100 dirigentes de la mayoría del país, donde participan una cantidad, mitad y mitad de dirigentes de grupos parroquiales y también nos hemos abierto a grupos de uniones comunales. Ah, qué bien. Eso es bueno. Eso es muy importante. Porque en el fondo, esto surge años atrás porque tres dirigentes se acercaron al recién asumido Arzoy por el señor Esati y él los invitó porque no iba a Cáritas a hablar con nosotros y a conversar sobre este tema. Y ahí surgió la posibilidad de poder juntarnos con otros grupos. En un principio con temor, con estos prejuicios que generan ambos grupos. Pero en el fondo nos dimos cuenta que eran mucho más los puntos de encuentro que los de desencuentro. Por lo tanto, dijimos, para poder influir, para poder tener una organización que se siente con el Estado a conversar, a hablar de estos temas, es importante que nos reunamos. Y ahí ido creciendo una organización que hoy día ya cuenta con personas jurídicas. La Automoyera ha ido creciendo. Junto con Jorge hemos animado ese proceso. Nosotros facilitamos ese proceso. Pero en el fondo son ellos los que hoy día están tomando las decisiones y cada vez más empoderados y con mayor responsabilidad. O sea, ustedes los ayudan nada más a ser ellos, a estar un poquito más organizados. Efectivamente. Oye, cuéntanos una cosa. Tú nos dijiste que ahora en septiembre iban a hacer un encuentro aquí en la diócesis nuestra, aquí en la zona del Maipo. Efectivamente. Cuente. En la diócesis de San Bernardo lo vamos a trabajar. ¿Ya? Ahora no recuerdo si es el tercer módulo. ¿Ya? Es el tercer o cuarto, ahí tengo la duda, del proceso de formación. Hemos trabajado ya hace dos o tres periodos acá con ellos. Son muy entusiastas en participar y para nosotros es un agrado también estar en las diócesis porque nos permite conocer la realidad, conocer a la gente, saber sus nombres. Y además tenemos alguna actividad a nivel nacional como la fiesta del encuentro. A ver, ¿qué es eso? La fiesta del encuentro, mira, en la pastoral de adultos mayores por 18 años se desarrolló lo que era el festival de la canción y se iba viajando por distintos lugares, dioses del país, donde concursaban a través de canciones. Pero por ahí, por el año 2004, 2005, estaba don Monseñor Juan Luis Serre en Cáritas y nosotros éramos más jóvenes en ese periodo. Empezamos a reflexionar y nos dimos cuenta que en el fondo el competir para adultos mayores no tenía sentido, porque no queríamos generar competencia, queríamos compartir. Pero sí compartir, exacto. Exacto. Y ahí surge esta experiencia donde nos reunimos dos días y medio en una diócesis del país en la cual asisten más de mil adultos mayores. ¡Qué bien! Y viajan desde distintas diócesis. Se organiza durante el año, es financiado por ello. Nosotros ponemos unos recursos y nos conseguimos otros para la organización local porque efectivamente requiere ciertos recursos. Hay que requerir algunos gastos, obvio. Pero ellos se autofinancian su viaje y su estadía. ¡Qué bien! Y la única idea es cantar esos dos días. No necesariamente, solo cantar. Le hemos agregado algunos elementos. Ah, ya. Reflexionar. Ya. Por ejemplo, en la diócesis Valdivia reflexionamos el día sábado en los colegios católicos estuvimos... Ah, ¿esto fue hace poquito? El año pasado. Ah, ya. Y estuvimos trabajando sobre la Convención Interamericana de Protección de Derecho Humano a las Personas Mayores. ¿Por qué no interesaba? ¿Qué es lo que se está afirmando, lo que está saliendo a nivel internacional y que el país está ratificando hoy día? Pudiese la mayoría de la gente conocer por lo menos las nociones básicas. Después tenemos momentos de celebración, de baile, de concursos, de temas artísticos. Y evidentemente celebramos la vida a través de la Eucaristía de inicio. Y la final, generalmente con la presencia del obispo que nos acompaña y los sacerdotes diosesanos que también juegan un rol importante en la diócesis. ¡Qué bueno! O sea, son casi como unos dos días de vacaciones, ¿no? Especiales. No tanto de vacaciones. Por supuesto que está el tema, tal como decía Mario, el tema lúdico, por ejemplo, el mismo ambiente de Valdivia, por conocer los distintos lugares de ahí. Pero son días, dos días en que hay mucha participación, se congregan alrededor entre mil, mil doscientos adultos mayores de todo el país y se realizan estas actividades. Claro, pero imagínate... Verde una Eucaristía... Imagínate para los adultos mayores que en general se quejan de estar muy solos, estar dos días y medio o tres días con mucha gente y con muchas actividades debe ser muy renovador para ellos, ¿no? Por supuesto, el hecho de encontrarse, de compartir, de convivir, de participar... De conocer, de tener muchos otros amigos. Uno los ve ahí renovados y es una fiesta para ellos. Seguro. Pero de convivencia y de estar juntos y de estar con otros. De hecho, se van generando amistades. Por ejemplo, tengo el recuerdo de gente de Puerto Natales que invitaron a un grupo de Melipilla y los recibieron en Puerto Natal. Entonces, cuando trabajamos en Melipilla, la diosa de Melipilla, los de Melipilla los reciben. Obvio, nobleza obliga. Claramente se va generando este vínculo que es muy interesante y muy potente. Es muy bueno. Porque en el fondo es la diócesis completa la que recibe a los adultos mayores de todo el país. Buena, muy buena. Oiga, reiteremos el llamado entonces a nuestro concurso, al cuarto concurso literario nacional de adultos mayores que tiene como lema, tu vida está llena de historias que merecen ser contadas. Chiquillos, chiquillas, anímense. ¿Desde qué edad? ¿65? 60 años. 60 años. 60 años para mujeres o varones. Por supuesto. Indistintamente. El sentido es, escriba sobre lo que usted quiera. Hay algunos ejemplos de libros anteriores que hayan estado, que hayan ganado. Porque sospecho, no lo hemos hablado, pero sospecho que el gran premio es ver su obra impresa. ¿No es cierto? Tenemos aquí algunos ejemplos. Sí, aquí tenemos las distintas ediciones. ¿Ya? Y justamente el mayor reconocimiento es que accede a una cantidad de impresiones. De impresiones. Y que en el fondo está, su historia está aquí. Genial. Y además, la premiación la realizamos generalmente en la Feria Silenera Internacional del Libro. Ya, ya. Estación Mapocho. Sí. Que es un espacio que le da algo especial. Sí, pero un glamour distinto. Genialmente, por lo tanto, creemos que la historia de los mayores tiene que ser contada. O sea, no podemos guardarla escondida. Cuéntame una cosa. ¿Esa corresponde a la primera versión, a la segunda, a la tercera? ¿Tienen más o menos claro? Esa es la primera. La primera. La primera, la que me estabas mostrando tú. La segunda. ¿Me la aprietas un poquito? Y la tercera versión. La primera es la antología de Norte a Sur, que fue la... Oh, aquí hay un montón de obras de las que participaron y que obviamente están entonces ahora impresas en este libro. La segunda, desde la mañana al atardecer. Y la tercera, los tesoros del alma. ¿La cuarta? ¿Cómo se va a llamar? Se constituye... No, no se sabe todavía. Pero una vez recepcionadas las obras, se constituye un jurado y ahí se escogen las mejores obras. Las obras ganadoras. Y estos libros son la compilación de esas obras ganadoras. De las obras ganadoras. Oye, qué bien. Un millón de gracias, chiquillos, por haber estado con nosotros. Le agradecemos a don Mario y a don Jorge el haber estado hoy día con nosotros, hablando y obviamente contándonos un poquito de lo que se trata. Cáritas Chile. Pero también me interesa muchísimo que le demos una... mucha difusión a este concurso que tiene como objetivo que usted hable sobre sus impresiones, sobre su historia. Cuéntenos. Cuando uno ya se hace un poquito mayor, se va dando cuenta que se le quedaron las raíces. Ya no tiene las raíces. Yo ya no tengo a mis padres, no tengo a mis tíos, no tengo a mis abuelos. Y por la chita hoy día necesito, habría necesitado que alguno de ellos me hubiera contado las historias de cómo era Chile en ese tiempo, cómo era mi familia, qué pasaba en ella. Así que usted atrévase. Tres datos nomás. Diga, diga. Uno, cualquier consulta www.concursoadultomayor.cl Está saliendo en pantalla el que sé en este momento. Ah, también cualquier consulta arroba concursoadultomayor.cl Correcto. O al teléfono 2272-00346. Mencionar finalmente que tenemos socios en esto. A ver, ¿cuáles son nuestros socios? Solo no podemos. ¿Sí? Ediciones San Pablo, Chile. Correcto, que son los responsables. Claro, somos los precursores de esto. ¿Ya? Y desde el segundo año ya invitamos a la Caja de los Andes a participar. Correcto, ya. Y también invitamos a la U3C de la Universidad Mayor a participar en esto que es el Departamento de los Adultos Mayores. Están muy preocupados ellos del tema de los adultos mayores. Exactamente. Nosotros los hemos tenido en otras ocasiones. Y nos acompañan en todo este proceso. Buenísimo, buenísimo. Chiquillos, entonces ya saben, a concursar, a escribir, sáquenle punta al lápiz, empiece rápidamente. Y un millón de gracias a don Mario, don Jorge, por haber estado hoy día con nosotros. Vámonos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.